El piloto de la escudería consentida Potosina, Javier López, se quedó con el triunfo de la sexta fecha de la categoría Fórmula B dentro del campeonato Pony San Luis 2019. Esta tuvo verificativa en el autódromo San Luis 400 del parque Tangamanga 2, en donde se pudieron vivir grandes emociones dentro de la pista. La segunda posición se la llevó Ricardo López dejando en el tercer sitio a Carol Díaz. Otra de las categorías que se desarrolló fue la Pony 3, en donde el ganador fue Jesús Díaz, quien se encuentra como líder del campeonato. La segunda posición fue para Salvador Martínez y el tercer puesto para Nacho Loza dentro de la categoría Pony 1. El primer lugar fue para Carlos Rivera, piloto que está teniendo un buen campeonato, por lo que al final de la fecha se quedó con la bandera cuadros.